Como están mis amigos amantes de la tecnología, les saluda Luis y el día de hoy les voy a enseñar a optimizar nuestra memoria RAM y les voy a hacer ver la necesidad que todos tenemos de poder hacer este procedimiento. Si tú no me crees, revisa conmigo lo siguiente, vamos hasta la barra de tareas, administrador de tareas, como estamos viendo acá en pantalla, le damos un clic y le damos donde dice rendimiento y nos dirigimos donde dice memoria. Luego de ello vamos donde dice abrir monitor de recursos y estamos viendo en pantalla que nos sale el cuadro de monitor de recursos y nos sale una barra de colores y podemos ver de que no está siendo bien administrado el uso de la memoria RAM porque el color verde nos está indicando de que es memoria en uso, el color azul nos dice que es memoria en espera y solamente tenemos casi un giga y un poco más que está en color celeste que es memoria que está disponible para ser usada. La memoria en espera es el problema que tienen todos los equipos y si tú revisas esto en estos momentos en tu equipo te vas a dar cuenta que vas a tenerlo casi igual que el mío. Entonces te voy a enseñar cómo lo vamos a liberar y tú puedas ganar todo este espacio de la memoria en tu favor y así obviamente tu equipo va a estar más fluido, vas a ser más productivo en todas las tareas que tú puedas hacer. Entonces si te convencí continúa conmigo en este video hasta el final. Continuando con el video me gustaría que me puedas indicar cuánto de memoria RAM has podido liberar después de este procedimiento porque esto va a depender de la memoria RAM que tengas instalada en tu equipo. Algunos tienen 4 GB, 8, 16, 32 GB y dependiendo del tamaño van a liberar más. Como te comentaba, escríbeme en los comentarios que te voy a estar leyendo a ver cuánta memoria RAM llegaste a liberar. Y por otro lado también te voy a dejar un par de videos para seguir optimizando Windows 10 y Windows 11 al máximo. Para proceder a liberar la memoria en espera, lo que vamos a hacer es poder dirigirnos a esta página la cual te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Es una página oficial de Microsoft y creo que Microsoft es consciente de este problema en Windows. Es por eso que nos deja este programa que se llama RAM Map. Lo que tenemos que hacer es ubicar la opción de descarga. Esta página está traducida, acá te puede aparecer como download RAM Map para poder descargar. Le vas a dar clic nada más y el programa se te va a descargar de manera automática y muy rápido. Este programa no pesa nada, pero es muy, muy efectivo. Una vez habiendo descargado el programa, te va a quedar así, tienes que ubicarlo y lo vas a descomprimir y te va a quedar una carpeta como estamos viendo en pantalla. Hay la posibilidad de que si tú no tienes WinRAR o no tienes un programa parecido, te va a aparecer en una carpeta con cierre que simplemente tienes que extraerlo nada más así de sencillo y de fácil. Vamos a abrirlo, lo tenemos acá y nos aparecen varios archivos. Nos vamos a centrar donde dice archivo de 64 bits, ya que es más probable que la mayoría de personas tengan su sistema operativo en una arquitectura de 64 bits. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Es muy sencillo, vamos hasta donde dice mi equipo, clic derecho, o sea que estés en Windows 10 o en Windows 11. Vamos a darle donde dice propiedades y se nos presenta acá. Tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. En el caso que el tuyo fuera de 32 bits, acá te va a dar la información, pero como comento, la mayoría ya debe tener de 64 bits. Si fuera que tienes de 32 bits, simplemente vas a ir hasta acá en la parte superior, donde no ves ningún número. En este caso nos ubicamos donde dice 64 bits y simplemente vamos a abrirlo. Y tenemos ya el programa abierto y podemos ver que tenemos más de 7 GB de memoria en espera. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Una vez abierto el programa, vamos donde dice empty, tenemos acá bien en verlo, empty, le damos un clic y vamos a darle donde dice empty standby list. Le vas a dar un clic y te vas a fijar en el monitor de recursos como la memoria en espera va a desaparecer. Y nos dimos cuenta, más de 7 GB de memoria en espera desaparecieron y pasaron a ser memoria libre. ¿Qué podemos utilizar? No tenía ni un GB de memoria libre, ahora tengo más de 8 GB de memoria libre. Es increíble cómo funciona este programa y créanme de que sus equipos van a estar muy agradecidos y ustedes van a tener más productividad al momento de ejecutar sus tareas. Ahora lo único que nos queda simplemente es cerrar todo esto y este programa obviamente lo vas a tener que ejecutar manualmente de vez en cuando, cuando sientas que tu equipo por ahí se torna un poco lento por ahí. Pero como te estaba comentando también te voy a dejar en la descripción de este video algunos videos que te van a ayudar a seguir optimizando tu equipo. Espero que hasta acá te haya ayudado, entonces sin más que decirte me despido hasta una próxima oportunidad y no te olvides de poder apoyar el video con un like. Nos estamos viendo, bendiciones.